Cantan los dos. Cantan los dos. Nos dio la sombra el árbol, sus ramas frescor. Maderas son los respaldos de un árbol que tuvo flor. Es la guitarra modera que hace volar mi canción. De monte a la pradera con su mensaje de amor. Sonreguir, trabajar es un canto al porvenir. La esperanza de un árbol, la razón de mi existir.